Metro PCS, telefonía celular para todos presenta, este sábado 13 y domingo 14 de febrero, en la Arena Theater, a la banda MS. Boletos ya a la venta en la taquilla de Arena Theater, para información visita arenahouston.com, banda MS. Este sábado 13 y domingo 14 de febrero, a las 8 de la noche en la Arena Theater, en el 7323 Southwest Freeway, entre Bel Air y Fondren. Traído a ti por Metro PCS, Amigo Energy, Antex Auto Insurance, Tricolor Auto y Bot Light.